¿Qué te pides? Porque hay muchas veces que pueden tardar entre 24 y 48 horas en entrar al trabajo. Entonces te puedo asegurar que si el doctor José te ve que no es adecuado comenzar, te lo dice. No tengo, no tengo horario, escúchame, no hay horario. Tú siempre, cuando te des la gana, piensas que WhatsApp, si es algo urgente, me llaman, sabes cualquier cosita. No te agobies por eso, ¿vale? Vamos a ir un momentito a una habitación de una mamá que dio a luz hace 24 horas y nada, está bien con la lactancia, le voy a resolver algunas dudas que le han estado surgiendo durante la noche y para que esté un poquito más cómoda lo que vamos a hacer es quitarle la vía, que ya no tiene sentido que la tenga porque 24 horas después del parto se encuentra estupendamente y vamos a echar que se pueda dar una ducha, esté más cómoda y ya después charlamos con ella tranquilamente. Con lo cual ahora voy a coger las cositas, las gasas estériles, el esparadrapo, los guantecitos para poder quitarle ya la vía. Parió conmigo, es una secundita, pero es fenomenal. Lo que pasa es que tenía dudas sobre lactancia. He ido a ver la gringo y me ha dicho que estaba bien, que encantada por si le puedes echar un capote, que lo bueno que le duele es el pecho. Las mamás que optan por un parto personalizado tienen la opción de conocer antes a la matrona que va a estar con ellas el día del parto, en la que se hace una entrevista y la mamá te cuenta todas sus expectativas, cómo le gustaría que fuera el parto, que es lo que ella preferiría en caso de que todo vaya bien y un poco cómo organizar el tema del parto. Gracias. 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 Gracias.